Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, despido del lado de la actitud donde estén El día de hoy vamos a tocar un tema del cual, primer punto a mí me fascina Segundo punto es un error común, tanto en mí como en otra gente que veo constantemente Y tercer punto es un tema que se habla mucho con los alumnos y sobre todo con otros entrenadores Que es la comunicación eficaz A forma de introducción vamos a decir lo siguiente Si yo no me comunico eficazmente, si yo no me comunico en forma correcta Si mi mensaje no llega de la forma en que yo pretendo que llegue hacia mi alumno Que tiene un mundo de significados en su cabeza y puede interpretar cualquier cosa O dependiendo del estado de fatiga que tengan o el estado de madurez que tengan Pueden malinterpretar o interpretar el mensaje como más cómodo les quede El entrenamiento de ese día no va a ser muy efectivo Vamos a tener que gastar mucha energía volviendo a explicar las cosas Teniendo que dar indicaciones de más, teniendo que elevar el tono de voz Y a mí siempre me enseñaron que cada grito que uno pega es como una bala que dispara Primero que la bala ya no se puede detener Entonces el impacto que genere una bala mal disparada es inevitable Y segundo que el revólver tiene 5 disparos Si yo me gasto muchos disparos y tengo en la semana Supongamos que yo tengo 5 disparos para dar Si yo me gasto todos los disparos en una sola sesión Ya me quedan menos disparos para utilizar en el momento que los necesite Y de la forma que los necesite en el resto de la semana de entrenamiento O en el microciclo, si quieren ser más específicos Entonces vamos a comenzar, hecha esta introducción ¿Cómo se hace una comunicación eficaz? Vamos a puntualizar 3 cosas importantes La palabra, el significado de la palabra Lo que yo digo en esa comunicación Solamente tiene un 7% de impacto O sea que yo puedo usar palabras muy bonitas Muy técnicas, muy sencillas, etc, etc, etc Pero esas palabras solamente van a tener un 7% de impacto En lo que perciban los chicos El tono de voz, el cómo, lo digo Tiene un 38% de impacto O sea, fíjense lo importante que es modular el tono Y dar un acento en el momento en que hay que darlo Y bajar el tono de voz cuando hay que darlo Y acá es lo más increíble La forma en que, cómo expresamos el mensaje con el cuerpo Tiene un 55% de impacto en los demás Fíjense, un 7% de impacto en la palabra Un 38% el tono de la voz El cómo digo las cosas Pero cómo las expreso con mi cuerpo Tiene un 55% de impacto Entonces fíjense lo importante que es Entrenar la forma de expresarme Ideas clave La forma en que utilizamos estas 3 formas Para comunicar los mensajes Las consignas Las correcciones Los refuerzos tanto positivos como negativos Etcétera Pueden marcar la diferencia entre La comunicación exitosa En la cual tiene significado para el alumno Y ejerce un impacto positivo Y la comunicación en la que Nadie presta atención Que es muy normal Sobre todo en los adolescentes Que están pensando en otra cosa O que están Enmanada Apaveando por así decirlo Y por ende Que nadie la cree Entonces uno ahí gasta mucha energía En tener que volver a repetir Todas las cosas O las consignas Por eso Y esto no solamente Es específico de adolescente Pasa también mucho con los adultos No se crean Entonces El impacto del mensaje Que uno da Fíjense Para resumirlo Es un 7% a través de la palabra Del tono de voz un 38% Y un 55% Fíjense que aplaudí Para hacer énfasis En las señales no verbales O sea El lenguaje corporal La clave está en la congruencia ¿Qué es la congruencia? Tratar de que Estas tres formas De expresarme Estén lo más alineadas posible Para que el mensaje Sea lo más directo Y congruente posible Vamos a hacer Una breve introducción A la congruencia ¿Sí? Una comunicación Más eficaz Es aquella En que La palabra El tono de voz Y los gestos Valen unísimo Con el mensaje Que yo quiero dar Es lo que venimos diciendo Transmiten El mismo mensaje Y se complementan ¿Qué quiere decir? Que lo que no se está diciendo Con un elemento Se está apoyando Con el otro O se están cambiando Pero están al unísono Están trabajando Constantemente Como en un bucle Como resultado Lo que percibe El alumno Lo que percibe Perdón Dos veces Es un mensaje más Honesto y genuino Y por ende Con mayor impacto ¿Sí? El profesor Es la imagen De lo que tiene que ser Correcto En la forma de expresarse Esto que les digo a usted Me lo estoy diciendo A mí misma Correcto Pararse de derecho Estar de frente Cuando les está hablando Mirándolo a los ojos No sentado Mirando el cuadro Y dando simplemente Una indicación Errores que yo mismo He cometido en el pasado Y que estoy intentando Modificar ¿Por qué se pierde Esa sincronicidad En el mensaje? Ante todo Comunicar es una habilidad Por ende Se aprende Y se perfecciona Constantemente Repito Es una habilidad Que se aprende En todo momento Las señales Del lenguaje corporal Que son El 55% De la efectividad Del mensaje Lo voy a repetir Muchas veces De esta forma Pueden perder impacto Por vergüenza Por timidez Que es muy normal Cuando estamos Ante un grupo nuevo Por ejemplo Cuando la primera vez Que me tocó dar Una clase Frente al equipo De natación De competencia Obviamente No me daban Bolilla No me hacían caso Yo no me sabía Expresar No le sabía Los tiempos A los chicos Entonces los chicos Me educaban a mí Más de lo que yo podía Transmitirles a ellos Etcétera Etcétera Y por ende Bajaba el rendimiento Del equipo La timidez Que genera La torpeza física ¿Sí? Cuando Yo soy torpe O soy tímido Me transformo En más torpe Entonces no hay Una concordancia Entre lo que digo Y lo que expreso Cuanto más Observados y analizados Nos sentimos Más torpe Se vuelve El lenguaje corporal Porque el cuerpo Se pone más rígido Por lo que Cuando intentamos hablar Es muy poco problema Que logremos Transmitir las señales Adecuadas Es muy normal Cuando nos están observando Sobre todo Los de afuera Que nos pongamos tensos O nos están observando Otros entrenadores Cuando estamos dando Una consigna Que nos clavan la mirada Como diciendo A ver Que pavada vas a decir Bueno Eso es muy normal Entonces El consejo está En la abstracción Y en la confianza En lo que uno está diciendo Repito Como es una habilidad Y es una práctica Constante Como cualquier otra habilidad Esto se perfecciona Constantemente Pistas que podemos ofrecer Para dar una imagen congruente Vamos a hablar Sobre todo Sobre la expresión corporal Que es el 55% De la efectividad Centrarse en los objetivos Antes de hablar Venderse el mensaje A uno mismo Antes de empezar Evitar exagerar Cuando intentamos Ser convincente Controlar el cuerpo Y la respiración Antes de hablar Los gestos genuinos Presenan las palabras En una fracción de segundo Eso es muy importante Y visualizate hablando Y gesticulando Vamos a desarrollar un poquito Cada uno de estos puntos Para que ustedes Los puedan tener Vamos al primero Que es centrarse en los objetivos Antes de hablar Si te vas A Te vas a motivar más Y vas a lograr que Los tres elementos Sean más congruentes Para lograr esto Hay que conocer El contenido previamente Y analizarlo Y Practicarlo A mí me ha pasado Muchas veces Y a veces me pasa Que estoy ante Un grupo de diez personas Y de esas diez personas Hay tres planes distintos O que pueden tener Una misma estructura Y hay que cambiarlos En ese momento Porque el rendimiento No va O el resultado No está dando O porque Los tiempos Y los contenidos Son distintos Y miren que yo A la pista Y a la pileta Llevo Cuaderno con los tiempos Anotados de ese día Lo tengo todo En los sistemas informáticos Cargados Tengo recuerdo Me escribo en la mano Ayudas memoria Mi tablet Que yo siempre Gasto la tablet Me escribo en la mano Ayudas memoria Para acordarme Y los tiempos Que tiene que hacer cada uno Y muchas veces Como me entusiasmo Supongamos Corrigiendo El recobro de una pierna En un gesto técnico Me confundo Y a veces me olvido De lo que tengo que decir Entonces Esas cosas Hay que ensayarlas previamente Hasta que Van saliendo En forma automática Cuidado Que el árbol No nos tape el bosque Ese es Un consejo clave Venderse el mensaje A uno mismo Antes de comenzar Y eso es Muy importante Si vos te crees Lo que estás diciendo Sin dudar Es más fácil Y natural Sincronizar el lenguaje Corporal Con las palabras Entonces El ensayo El entender El mensaje El meditarlo Y el cómo voy a dar El contenido De la sesión Supongamos La serie principal Y convencer A los chicos De que la serie principal Es fastible De ser realizada Es muy importante Y sirve mucho Para que Ese día La sesión Tenga Un estado de ánimo Porque recuerden Que la serie Está viva Y el entrenador Transpira junto Con la sesión Y junto con los alumnos La sesión Genere sensaciones Positivas Por más que haya Altos grados De estados de fatiga Evitar exagerar Cuando intentamos Ser convincentes Si insistimos mucho Es muy probable Que los gestos No nos salgan Entonces Todo es cuestión De práctica Muchas veces Uno exagera De tal forma La expresión Los gestos La forma de la boca Etcétera Etcétera Que Que pone tanto énfasis Que no empieza A coordinarse Lo que uno expresa Con el cuerpo Con lo que está diciendo Entonces Si yo noto Estoy atento A mí Y noto Que no puedo expresar Lo que estoy diciendo Es preferible Con las manos Empezar a hacer Otra cosa ¿Por qué? Porque es Menos Dañino El tratar De suprimir Un canal De expresión Que tratar De dar Una expresión Incorrecta Por así decirlo Siempre me acuerdo De una anécdota Que me contó Mi viejo sabio El profesor Raúl Zavala En el Instituto De Deporte Argentino Cuando le estaba Explicando El lanzamiento De la bala De ecletismo Entonces decía Yo Una cosa chiquita Así Ultra efusiva Y con una capacidad Y desarrollo De palabras Como pocas veces He visto Él se paraba Arriba de los bancos Y él explicaba Y decía Vos tenés que sentir Con la cadera Esto Y tenés que sentir Al momento De impactar Con el pie Y activar El ángulo Del hombro Al momento Del lanzamiento Entonces Todos esos sonidos Que generaba Y el acento En el momento Que hay que sentirlo Y cómo hay que sentirlo Aparte de que denotan Un dominio De la técnica Y una interpretación Muy grande De la técnica Por parte De que lo está Transmitiendo De lo cual Eso es importante Para que El lenguaje corporal Sea mucho más correcto Hacen que el impacto En el mensaje Sea mucho mayor Y el alumno Se lo ve mucho más Mucho más Que estar viendo Un video O leerlo De un libro Eso se los puedo asegurar Controlar el cuerpo Y la respiración Antes de hablar Cuando uno Naturalmente Y fíjense Como yo estoy bajando En este momento El tono de mi voz Y hablando un poco Más pausado Nota que está acelerado Los músculos Se tensionan Y entorpecen El lenguaje corporal Entonces Aprender a hacer ejercicios De respiración Y de relajación Ayudan muchísimo Ya les voy a dejar Algunos Y hay muchos En muchos manuales De yoga Y de locución Pero Entiendan lo siguiente Si yo Respiro Me relajo Relajo mis hombros Y tengo dominio Y tengo dominio Previo del contenido Que estoy viendo Es mucho más fácil Transmitir el mensaje ¿Ven? Como cambia el tono La energía Y la forma En que me estoy expresando Los gestos geninos Presean las palabras En una fracción De segundo ¿Qué quiere decir esto? Que se van complementando A las tres formas De comunicación Si notas Que te cuesta añadir Un gesto de respaldo A lo que estás diciendo Olvidalo Y dedicate a hacer otra cosa Que es lo que habíamos hablado Previamente Cuando Tu palabra Y el tono De tu voz No se puede apoyar En tus movimientos Trata de anular Los movimientos Que te saquen de foco Visualizarte Hablando Y gesticulando ¿Sí? La imaginación Es una herramienta Extremadamente potente Y junto con la práctica Frente al espejo Mirar Si practicar La forma En que yo estoy Expresando algo Son recursos Fabulosos Y eso Hacen a la preparación Previa Para poder transmitir Eficazmente La sesión O lo que tengo que transmitir Tanto a los alumnos Como a los padres Y de esa forma Poder lograr Un entrenamiento Mucho más eficaz Resumiendo Así En forma Muy somera Cuando uno Transmite algo Debe pensarse Como un director De orquesta En donde cada músico Debe ser guiado Y moverse Y pensar Al compás De lo que el director Quiere transmitir Esto es una práctica De ambos lados Es Saber poner En estado anímico Y de acción Al alumno Y saber Ponerse el entrenador En un estado anímico Correcto Miren Mi jefe técnico Siempre dice Que en los peores Momentos de su vida Algo que lo ha salvado Es entrenar Entrenar Al equipo Yo lo he visto En momentos muy duros De su vida Y ver como él Se transforma Como si fuera un actor Como cambia la postura Del cuerpo Saca pecho Se pone erguido Respira profundo Se relaja Y trata de transmitir Un mensaje En forma correcta Y precisa Y práctica Sin palabras de más Con un mensaje Exacto Y Aunque no tenga El estado de ánimo Adecuado Para poder transmitir Porque uno Transmite Lo que en ese momento es Modifica Todo su perfil Propio Y de esa forma Impacta de otra manera A los alumnos Porque él es consciente En ese momento Y todos los entrenadores Deben ser conscientes Que como él está Es como se transmite El mensaje Y como se transmite El mensaje Se puede contaminar De energía positiva O negativa Al resto Ahí puse una palabra Que es La luz semana Y hace muchos años En un curso Que asistí De cómo Defender una tesis El profesor decía Imagínense Con este ejercicio Ustedes Son un foco Que emana luz Hacia el resto Y contagian De esa luz Al resto Esto que suena Muy metafísico Simplemente es un ejercicio De visualización La energía O el color Con que uno emane Yo generalmente Trato de emanar Una luz blanca O una luz amarilla De tipo color Del atardecer De esa forma Es la energía Que intento Transmitirle a los otros Cuando emano Una luz roja Es que intento Poner un énfasis De energía Para una serie Principal Entonces Uno Debe visualizarse Como una luz Que emana Hacia los demás Y debe contagiar Esa luz A los demás El problema Está en cuando Uno quiere emanar Una luz Que no corresponde A su estado De ánimo Por eso La responsabilidad De un entrenador De estar bien Cítica Y físicamente Es primordial Y los observadores Externos Deben creer También en el mensaje Acuérdense esto Esto siempre Es una sociedad Entre los padres O la mujer Del alumno Que ya es un adulto Y los hijos El entrenador Y el deportista Si los tres Trabajan en conjunto Transmitiendo La misma energía Y creen en el mismo Y creen en el mismo mensaje Los entrenamientos Son muchísimo Más eficaces Eso afecta Al estrés A la forma de vida A la forma De interpretar Las cosas Etcétera Etcétera Es muy común Ver a los entrenados Después de los entrenamientos Y estar escuchando A los alumnos Con sus problemas Y es normal Y es la forma Antes Durante Y después De la sesión De tratar de cambiar Del estado del ánimo De los atletas Y no es inmediato A veces pasan muchos días A veces pasan Muchas semanas Muchos meses Hasta que comenzamos A ver el fruto De estos resultados ¿Cómo lo podemos lograr? Paciencia Escuchando Controlando Y observándonos A nosotros mismos Cómo estamos Al momento de transmitir algo Para ser lo más sinceros Y genuinos posibles Desde ya Muchísimas gracias Espero que esta clase Les haya servido Y la próxima vez Vamos a hablar En la práctica Cosas que grabé Con mis aciertos Y con mis errores Para que ustedes puedan evaluar Y que puedan tener Reflejos Reales De cómo poder trabajar Y dar una comunicación Eficaz en la sesión Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!